En el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, el Gobierno Municipal de General Madariaga invita a los vecinos a participar de la campaña Separación de Papeles. Se recolectarán papeles de todo tipo, como papel de diario, papel madera, cartulinas y cajas. Se recibirán los residuos en distintas escuelas de la ciudad y en el Área de Medio Ambiente, en Martínez Guerrero 2039. Madariaga Limpia, un compromiso de todos. Área de Medio Ambiente. Secretaría de Producción, Gobierno Municipal de General Madariaga.